Y ahí le va otro compa amaro hasta California Cuando apenas tenía mis quince años ya pensaba venirme al gabacho Porque miraba llegar al pueblo a los vatos con unos carrazos Con dinero y también bien vestidos paseándose por todos los ranchos Con mi carnal llenos de ilusiones nos venimos pa' Estados Unidos Dejando en Tamazula, Jalisco, los amigos y seres queridos En ese pueblito tapatío es el lugar en donde nacimos De mi padre lo hemos heredado, sus tradiciones de ser galleros Por aquí en los Estados Unidos nos ha ido muy bien, no lo niego Y por gusto nuestro y de mi viejo, de gallos hicimos un criadero Muy orgulloso estoy de mi pueblo, del Merota, Mazula, Jalisco Un 3 de abril se muere mi padre, del 2012 así Dios lo quiso Pues ni modo es la ley de la vida, muy bien me siento haber sido su hijo En California echamos raíces, ahora aquí andamos en Sacramento Lo gallero lo llevo en la sangre, y a mi pueblo aquí en mi pensamiento Porque todavía vive mi madre, mi viejita que la quiero tanto Sus bendiciones me han ayudado, en cada rezo, en cada oración En mis tatuajes llevo su nombre, y su cariño en mi corazón Solo me conocen por el maro, y mi apellido es Magallón